Nos venimos, por si han llegado de las fiestas, no te esperan por nosotros. Solo queremos agradecer a todos los que están aquí y que están haciendo muy bien. ¡Viva San Juan! ¡Viva Santa la Quirgo! ¡Viva San Juan! 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 Han tenido el honor de nombrarme pregonera de 2017 porque me jubilo y llevo 35 años de profesora aquí. Para mí ha sido un honor y un orgullo que me nombraran pregonera. Tengo muchísimos alumnos que estarán todos por ahí abajo. Ya me dijo uno el otro día, tendremos que asistir porque si nos pones falta, me dijo así. Y bueno, que he estado muy feliz de estar tantos años. He pasado cosas tristes, cosas alegres, pero la mayoría alegres. Y me encantan. Me encantan. Mi vida han sido los niños, ha sido mi hijo vertebrador toda la vida y estoy muy orgullosa de mi profesión. Han sido 40 años en el Sindicato de la Tierra. ¡Viva San Juan! 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 Viva San Juan! Yo creo todo el conjunto del programa, porque la unión es lo que hace la fuerza, me acuerdo Lo que se ha preparado con el concejal de festejos, el ayuntamiento y como no puede ser de otra manera, la comisión de fiestas, un programa en el cual podamos tener actividades para todas las edades, que es lo que principalmente miramos. La juventud es la que más lo espera este tipo de fiestas, pero yo creo que entre todos, unos por jóvenes y otros por mayores, como bien he dicho antes, flexibilidad, civismo y un poco de paciencia estos días, porque al fin y al cabo quien vive realmente estas fiestas, sobre todo de agosto, es mucho más la juventud. Hemos subido arriba al ayuntamiento, hemos estado todas con las banderas, con el chupinazo, ¿verdad? Sí. Y ya se han inaugurado las fiestas, entonces ahora solo queda disfrutar y pasárnoslo bien, vestirnos de baturra, salir a las carrozas y ¿qué más? En las carrozas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!